Hola, hola gente, vamos a resolver el ejercicio 9 de un examen de bachillerato de la convocatoria de 11-018. Consideremos la siguiente figura que está composta por dos hexágonos regulares. Recordemos que los hexágonos regulares tienen un lado desigual a S, D, E, F y K, G, H y K, que serían cada una de estas figuras que estoy señalando en este momento. Todos ellos tienen los lados iguales y congruentes entre sí en este caso. Los triángulos equiláteros de K, C, I, C, J, D, que serían este triángulo equilátero de aquí y el otro de abajo, este por acá. ¿Ok? Entonces tendríamos, de acuerdo con la información anterior, ¿cuál es el área del polígono A, G, H y F, G? Ok, voy a borrar estos para concentrarnos en este polígono. Ese polígono sería A, G, H, I, E, F. Sería todo este polígono. Entonces nos están preguntando por el área de todo. Básicamente, el área de todo sería el área de los dos hexágonos más el área de los dos triángulos. Lo único que nos da es esta medida, K, J, 12 raíz de 3. Desde K hasta J, mide 12 raíz de 3. Si observo en estos triángulos que son equiláteros, o sea, todos los lados son iguales, 12 raíz de 3 es todo completo. La altura de dos de ellos juntos hacen 12 raíz de 3. En las fórmulas que tenemos, en la lista de fórmulas, encontramos que la altura de un triángulo rectángulo es L raíz de 3 entre 2. Es la mitad de L medio raíz de 3. Por lo tanto, de un triángulo, esto es de un triángulo equilátero. Entonces, yo podría saber cuánto es la altura de este triángulo, porque es la mitad de todos los 12 raíz de 3. La mitad de los 12 raíz de 3 sería 6 raíz de 3. Esta altura es 6 raíz de 3, y eso lo voy a igualar a L raíz de 3 para averiguar cuál es el lado del triángulo. El 2 que está dividiendo lo voy a pasar a multiplicar, entonces tendría 2 por 6 raíz de 3 igual a L raíz de 3. El raíz de 3 que está multiplicando lo voy a pasar a dividir, en este caso tendríamos 2 por 6, 12 raíz de 3 dividido con raíz de 3. Es la medida del lado, cancelo los raíz de 3, y eso quiere decir que el lado mide 12. En este caso, como todo el lado mide 12, y analizamos que es un triángulo equilátero, sé con eso que cada uno de estos lados son 12. Cada uno de estos lados, y cada uno de esos lados coincide con los lados también del hexágono, es decir, ya sabemos que todos los lados mide entonces de los dos hexágonos y del triángulo equilátero. Para los que son triángulos, tenemos 2 veces base por altura dividido entre 2 para los triángulos. Tenemos 2 veces, la base de cada triángulo es 12, por la altura que sabemos que es la mitad de 12 raíz de 3, es decir, 6 raíz de 3 dividido con 2, y esta operación la vamos a hacer. Vamos a meter en la calculadora, 2 por 12, por 6, no voy a incluir la raíz de 3 ahorita, ¿por qué no la voy a incluir? Porque observo que las respuestas tienen raíz de 3, entonces solamente meto los números que me dio 72, y le agrego el raíz de 3, más, y vamos a sumarlo con el área del hexágono. Ustedes saben, por fórmula también, que el área de un hexágono, únicamente el área del hexágono, está formado por triángulos equiláteros. ¿Cuáles triángulos equiláteros? Los mismos triángulos equiláteros que tengo aquí. En un hexágono puedo encontrar 6 triángulos equiláteros. Entonces, ya tengo estas áreas que me dio 72 raíz de 3, y para encontrar el área de este triángulo, de este hexágono, perdón, y el área de este hexágono, tendría 12 triángulos rectángulos entre ellos, porque tengo 6 acá y 6 acá, que son iguales al que saqué aquí. Es decir, tendría 12 áreas de triángulos equiláteros, que son los que tenía por aquí. En este caso, tendría 12 por 2 por 6, dividido entre 2 raíz de 3, que es la misma fórmula de los triángulos. Entonces, en este caso, ya no tendría 2, sino tendría 12 de ellos. Eso nos da 432. 432 raíz de 3 más 72 raíz de 3. Entonces, voy a sumar los 432 con los 72. Y de esta manera nos da 504 raíz de 3, siendo la respuesta correcta la opción A. A. Más información www.conленаbal.com A.